¡Amerika! 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 ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Chupé de jaiva ¿Qué es eso? Crab Es una especie de crab No, esto es... ¿Cómo se dice pinzas? Pincers Sí, pinzas, ¿sí? No, no pinzas ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me gusta? Es un olio con gato No, gato, gato ¡Gato y cebollas! ¡Estoy bien, estoy bien! La grita es... Pomeja ¿Pero igual la percepción ha llegado uno? Sí, sí No, 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 no ¿Está sonando así? ¿Es un sasa? No, sasa Ha, ha, ha ¡Mânimo! ¡Mas bien! Pero ¿qué dices? ¡Gacias! porque es un árbol orgánico de árbol de la ciudad. ¡Gracias! 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 Un parón a ver, un parón que está ahí. Un parón a ver. 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 Un parón a ver.